Le dijeron al alemán, tú alemán, ¿qué preferir? ¿La muerte o Mololongo? Y dijo el alemán, hastin prastin en telefon, que no handin de dos embosswaggen en Hans Freysen. O sea, la traducción es que si ya les quitaron la barda de en medio, entre tanto alemán que ya hay juntos, pues ¿quién se va a dar cuenta que a él Mololongo? Con tal de seguir vivo dijo, pues Mololongo. Y el mexicano, mira nomás, ¡machos deberían de ser! Por eso hay ese contagio del SIDA, mal del siglo. ¿Saben cuál es el primer síntoma del SIDA? La sordera. ¿La qué? La sordera. Este preguntó.